con Hernán Higuera Entrevista al día con Hernán Higuera Seis de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, nos vamos a trasladar imaginariamente hasta las Islas Galápagos, porque allá nuestros conciudadanos ya vienen padeciendo una crítica situación, necesidades de lo más importante, lo más vital para la subsistencia de debido a que existe ya el desabastecimiento de productos de elementos importantes como el gas, por ejemplo, mediante una marcha, los habitantes de Puerto Ayora en las Islas Galápagos protestaron por el desabastecimiento de alimentos y otros productos que viven desde hace ya tres meses, tres meses, cuando dos embarcaciones que se incendiaron dejaron de hacer precisamente estos viajes que mantenían abastecidas a las islas. La alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, también alertó de la gravedad de la situación y precisamente ella está aquí con nosotros. Fanny Uribe, le damos la bienvenida, muy buenos días, alcaldesa. Muy buenos días a toda la ciudadanía y a mi provincia de Galápagos. La lentitud burocrática, la falta de previsión, tienen a los ciudadanos de las Islas Galápagos desabastecidos, porque cuando se dio el incidente, inmediatamente lo que se debió hacer, pensamos, es contratar una embarcación que lleve los productos a las islas. ¿Qué pasó? Así es, este problema del transporte de carga viene desde hace muchos años, aproximadamente unos diez años. El momento que en el dos mil catorce, recuerdo yo, que había viajes, hacían los barcos con carga paletizada, se cambió a carga con contenedores, que es lo óptimo, pero tenía que haber la infraestructura portuaria, es decir, los muelles, sin embargo, hicieron al revés. Desde ahí, ya venimos sufriendo nosotros problemas en el transporte de carga. Nosotros hemos advertido al gobierno de la situación, porque como usted manifestó, hace tres meses, el barco Isla de la Plata, que es de Transnave, que es del gobierno, sufrió un accidente, se incendió, y bueno, ahí la responsabilidad era de Transnave, de fletar o arrendar una embarcación para reemplazar a la Isla de la Plata mientras lo arreglen. Lamentablemente no hicieron nada, nosotros les advertimos, la ciudadanía, los sectores productivos, los comerciantes, les advertimos, les dijimos que necesitamos otro barco más, sin embargo, no nos hicieron caso, hicieron caso omiso, y solamente hay una sola embarcación que es Fusion, que tiene una capacidad de tres mil quinientos toneladas, y nosotros, la provincia de Galápagos, necesitamos nueve mil toneladas, imagínese el desfase que hay, el desabastecimiento que hay en este momento, y adicional a esto, como necesitábamos tres mil toneladas más, porque efectivamente ya la carga se venía quedando, y le dijimos a la subsecretaría de transporte, de transporte, también al al consejo de gobierno, que necesitamos un barco adicional, entiendo que estos momentos, conozco que hay como cuatro compañías o empresas privadas, o cinco o más, que ya presentaron los documentos en la subsecretaría de transporte hace dos meses, y hasta ahora no dan paso. Nosotros necesitamos. Deben estar consultando, ¿No? De un funcionario al otro, hasta que el otro le dé el visto bueno, ojalá el otro lea, le cambian, así funciona el sistema. O sea, definitivamente eso es negligencia, indolencia, porque miren la situación que estamos ahora, ellos no previnieron esto, nosotros exigimos al gobierno que esos procesos se agiliten, inmediatamente tengamos un barco adicional, y que tras nave, mientras arregla el Isla de la Plata, ellos tienen la responsabilidad de fletar una embarcación, y no ponernos en esta situación difícil. Hoy, por ejemplo, en Santa Cruz, específicamente, nosotros necesitamos seis mil bombonas de gas de uso doméstico, y dos mil para el sector industrial, el sector productivo. Miren. Sector turístico. El sector turístico. Por ejemplo, las la la gente, las familias, las madres de familia, los padres de familia, están haciendo filas, pero desde el día anterior, desde las tres de la tarde del día de ayer, en este caso, miércoles, desde las tres de la tarde, porque solamente hay cupo para cincuenta bombonas de gas, y de acuerdo al último dígito de la cédula, ya el sector productivo ya no tiene, porque hace tres días me dieron el reporte que había que había treinta cilindros de gas para el sector productivo. Alcaldesa, y es verdad que van a cerrar algunos restaurantes, hoteles, ¿Es verdad? Ya están cerrados, ya están cerrados. Ya. Otros ya no abren el horario de la mañana y en la noche, la otra semana, usted tendrá todos los restaurantes cerrados, así que no habrá para alimentar a los turistas que están de paso, que están visitándonos, y lo que es más grave, por Dios, es las madres de familia, los padres de familia, que no tienen con qué cocinar, que no tienen con qué dar de alimentar a sus hijos. Hace tres días había trescientas bombonas de gas, hoy hay cientos cincuenta bombonas de gas, es decir, para tres días más, y el Isla de la Plata, de lo que escucho, de lo que conversé hace un momento con el subsecretario de puertos, me dice que zarpa recién el quince, hagan ustedes cuenta, quince y tres días que se demora, es decir, aproximadamente diez a once días. Lamentablemente. Diez días más de desabastecimiento. Diez días más. ¿Con qué van a cocinar la gente? Por Dios. El subsecretario de transporte de obras públicas me había eh dicho a mí que el día miércoles llegaba el Isla de la Plata, que él había dado la disposición, que trabaja en veinticuatro horas, y que zarparía este viernes. Teníamos la esperanza, pero ahora resulta que no, que zarpa el quince. Le he preguntado. ¿Por qué? Me ha dicho por las condiciones del tiempo, de el aguaje, del mar, etcétera, etcétera, pero ellos tuvieron que haber previsto y no ponernos en esta situación. Me llaman en la madrugada, madres de familia. ¿Y cuál es el riesgo social? ¿Y cuál es el riesgo social? El riesgo. Porque ya cuando uno empieza a cansarse de hacer filas, cuando ya ve que no hay alimentos, papa, huevo, aceite, ¿Cuál es el clima social? Porque eso, eso quizá no ha pasado como precedente. La gente está desesperada. El el riesgo social es que la gente va a salir a las calles de ley, porque la hace una semana, hace, sí, más de una semana, salimos a las calles precisamente para advertirle al gobierno, para decirle que nos atienda, que estamos desabastecidos, que no tenemos arroz, que no tenemos papas, que no tenemos huevos, que no tenemos cebolla, que no tenemos nada, y sin embargo no hicieron nada. De paso estoy por aquí, por 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 Quito. Aproveché para hablar con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también mediante llamadas con el subsecretario de puertos, pero lamentablemente no veo, no veo una solución emergente y urgente de parte del gobierno. Este rato. A pesar que dijeron que en quince días ya estaba solucionado el tema, y vea, ni en quince días, nos dicen que en un mes, en un mes, imagínese, y lo más grave, vuelvo y repito, es que este momento, las madres, padres de familia, no tienen con qué cocinar. Vamos a llegar a la era. ¿Vamos a llegar a las clases o no? Claro, vamos a llegar a la era de 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 cocinar con leña, pero en estos momentos que está lloviendo, tampoco va a abastecer pues la leña. Somos veinticinco mil habitantes solo en Santa Cruz, en San Cristóbal aproximadamente de diez, once mil habitantes, y en Isabela cuatro mil habitantes, y el el caso más grave en este momento es Santa Cruz. No quiero decir con ello que San Cristóbal no tenga desabastecimiento. Alcaldesa, y y el tema de la especulación debe estarse dando también con los productos que hay, o o o lo están controlando. Bueno, efectivamente, sí empezó a haber especulación, pero afortunadamente se está conversando, y en en este caso, sí están controlando, están controlando, porque efectivamente, al no haber productos. Suben los precios. Suben los precios. ¿Cuánto vale una cubeta de huevos, por ejemplo, en Galápagos, en Santa Cruz? A ver, aproximadamente, yo creo que ahora de estar unos ocho, nueve dólares. La que acá cuesta tres cincuenta, ¿No? Así es, unos ocho, nueve dólares. Nueve dólares una cubeta de huevos. No hay, no hay huevos, es más, no hay ni para pagar ni nueve, ni diez dólares. En frutas, por ejemplo. Por ejemplo, ah. Una piña, ¿Cuánto vale? Depende de sí mismo, siete dólares, ocho dólares. Una piña, siete dólares. Así es. Una sandía, por ponerle un ejemplo, eh, diez, quince, dependiendo, o sea, dependiendo. Quince dólares una sandía. Sí, 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 depende de de la temporada, y ahora, ni se diga, no sé si habrá en este momento, en estos días que no estamos, no sé si habrá las habrá sandías, porque tenemos escasez, absolutamente de todo, y a esto se debe que en el viaje anterior se quedaron mil seiscientos sacos de productos de primera necesidad, entre ellos, legumbres. Uh-huh. Para abastecer a la población, y sin, por eso estamos también desabastecidos, y y sabe cuándo, cuánto perdieron los comerciantes? Ciento veinte mil dólares. Además, ¿no? Y quién le responde a ellos por eso? Los negocios están quebrando, no hay, no hay con qué alimentarse. ¿Cuántos turistas internacionales tenemos ahora? Estamos desesperados. Porque ellos también deben llevarse una imagen no tan agradable. Bueno, hasta marzo, hasta marzo, según, según el, 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 ¿qué le digo? El reporte, aproximadamente habíamos batido récord, teníamos como treinta mil turistas, en lo que en ocasiones anteriores había como más o menos unos veinticuatro mil turistas. Así que yo eh quiero hacer un llamado eh al gobierno que por favor o no por favor, más bien exigirle que nos atienda, porque es obligación de ellos, por la negligencia, la indolencia, estamos como estamos la población. Y si ya salimos a la calle la eh la semana anterior, saldremos las veces que sea necesario, pero no vamos a permitir que nuestra familia, nuestra gente, nuestros padres de familia, toda la ciudadanía se quede sin gas y lo que es más, sin poder alimentarse. Yo no sé qué van a hacer el gobierno, tendrá que mandar un avión con víveres, tendrá que mandar un avión como el logístico, por ejemplo, con con cilindros de gas, ellos verán lo que hacen, pero a nosotros no solucionan el problema. ¿Y qué dice el gobierno, el gobierno de Galápagos? Bueno, el consejo de gobierno. El consejo de gobierno. También ha sido negligente, no solamente este, en los anteriores eh presidentes del consejo de gobierno, que es el representante del gobierno, lamentablemente han hecho caso omiso, no es no es que nosotros ahora estamos reclamando, hemos reclamado desde hace mucho tiempo que necesitamos una embarcación más, que necesitamos que eh el abastecimiento en la si esto del desabastecimiento ya se viene dando hace más de un año. Así es. Bueno, agradecemos a Fanny Uribe, alcaldesa de Santa Cruz, quien está acá en la ciudad de Quito, haciendo gestión precisamente para que se corte ya este desabastecimiento de productos que se tomen medidas para reemplazar aquella embarcación que de alguna u otra manera contribuía para el abastecimiento de los elementos básicos, de los productos básicos de garantizar la alimentación de los veinticinco mil habitantes en las Islas Galápagos, ¿No? O en Santa Cruz. Solamente en Santa Cruz veinticinco mil. Más diez mil once mil de San Cristóbal y cuatro mil en Isabela. Cuarenta mil habitantes más o menos. Sí, aproximadamente. En las Islas Galápagos. Aproximadamente. Gracias, alcaldesa, ojalá le escuchen. Muchas gracias. Seis de la mañana, cincuenta y seis minutos, usted se informa con Notimundo al día. Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.